Buenos días a todos. La cuarta presentación del mercado de invierno, Chema, que el otro día la liamos un poco. Eric Cavaco, yo creo que ya lleva tres años jugando en nuestro país, yo creo que ya todos le conocemos. Tiene 24 años, se compromete por cuatro temporadas y media con el club. Es un central que yo creo que cubre perfectamente las necesidades que nosotros buscamos o tenemos en el equipo. Es muy concentrado, es agresivo, yo creo que nos va a dar un plus y nos va a hacer competir a todos de verdad desde el minuto uno que salga del campo. Si queréis hacer cualquier pregunta, estará encantado de contestarla. Primero quiero aprovechar para darle las gracias al Getafe por confiar en mí, por darme esta oportunidad de seguir creciendo como jugador. Y bueno, nada, gracias. Y vine aquí porque quiero seguir creciendo en mi carrera. Sé las cosas que se están haciendo acá en Getafe, se está trabajando muy bien. Más o menos ya conozco el juego, me identifico con él. Y nada, como te dije, sé que es un club serio, que se están haciendo grandes cosas. Entonces, nada, vengo a sumar y hasta desde ya en el equipo. Yo creo que el Levante y Getafe son totalmente pueblos opuestos. Yo acá vengo a hacer el juego que me va a pedir el míster. Vengo a trabajar lo que me pida, pero sí que me identifico más con este juego. Me voy a sentir más cómodo y creo que podemos hacer una buena temporada. José Ignacio. Hola, por aquí. Bienvenido. José Ignacio Fernández de Goal. Quería preguntarte si consideras que este chico hace por el Getafe, un equipo ahora mismo en vuestro Champions, que está jugando Europa League, es un paso adelante en tu carrera. Sí, yo creo que no solo para mí, todo jugador que sea para estas posiciones de liga, como decís vos, que está en posición de Champions y esos puestos, para todos jugadores es un paso muy importante y muy lindo, ¿no? Es como lo dije antes, es un paso para seguir creciendo en mi carrera, deportivamente y como persona. Bueno, todavía no tuvimos la oportunidad de hablar mano a mano. Sí que nos presentamos y estuvimos hablando más o menos del juego y de lo que él quería, pero no estuvimos solos hablando de, como ya te dije, mano a mano. Bueno, yo estaba tranquilo, yo estaba metido en mi equipo allá, jugábamos un partido el domingo muy importante contra el Barcelona, entonces no estaba muy interesado, así que estaba metido mi agente que está acá, Gerardo Arias, pero nada, como yo confío mucho en él y él me tranquiliza y yo hago las cosas que él me va aconsejando, entonces hasta el último momento yo estaba tranquilo en mi equipo, pero sí que cuando sale lo de Getafe sí que estaba encantado de venir y nada, yo creo que fue una oportunidad muy buena para ambos, como para el Levante como para mí. Bueno, sí, eso sí, conozco varios jugadores ya y más que nada los uruguayos, como decís, pero también compartí vestuario con Chema, con Jason, ya conozco varios jugadores, hay muchos jugadores de experiencia, pero sí, sí, es verdad que no llegué y soy uno nuevo, sino que desde el primer momento me hicieron sentir uno más y nada, estoy muy contento. Juan Carlos, a raíz de lo que ha dicho mi compañero sobre esa colonia uruguaya que estáis formando aquí en Getafe, quería preguntarte también por lo que has dicho, por esa adaptación que parece ser que va a ser un poquito más rápida, porque conoces a la parte de la plantilla. Bueno, sí, eso también depende del vestuario que es, se nota que son todos buena gente, son muy humildes, muy trabajadores y no solo los uruguayos, sino todo el equipo te hace sentirte uno más. No, bueno, no estaba enterado, tampoco me había fijado en eso, nada, como te digo, el Getafe confió en mí y yo voy a hacer todo lo posible para devolverle esto en trabajo en la cancha. Hombre, para nosotros sería una baja importante, es un jugador que, bueno, que no hace falta que yo hable de él, yo lo he tenido en Osasuna, lo he tenido en Zaragoza, para mí es algo más que un jugador más de la plantilla, porque le tengo un cariño especial y creo que el equipo notará, si al final se da esta circunstancia, notará su baja, pero estamos preparados para asumir esa situación y, bueno, lo que sí te digo es que nosotros no tenemos ni una noticia del Barcelona ni de nadie, o sea que seguiremos. Tomá, quería preguntarle, bueno, seguido con el de Ángel, primero, si el que está haciendo ese supuesto podría fichar. Yo creo que no, creo que no. Pero, Ángel, perdona, me insista, ¿os ha llegado alguna propuesta por parte del Barcelona o del representante del jugador que el Barcelona esté interesado bien? Nadie se ha puesto en contacto con nosotros hasta este momento, absolutamente nadie, y lo único que sabemos son las informaciones que están saliendo en prensa y que estamos todos un poco mirándolas, pero no hay absolutamente nada, ni por parte del representante, ni por parte del club. Quería preguntarte, ¿qué te parece que exista esta regla que, con la temporada tan avanzada en febrero, por una lesión de otro club, en este caso más grande, puedan pagar una cláusula asumible para un equipo como el Barcelona y puedan dejar al ZF mermado? Es que son las reglas que hay en el fútbol, a veces te benefician, a veces te perjudican, yo creo que hay que aceptarlas y no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Ya te digo que para nosotros Ángel es un jugador muy importante, está viendo puertas con mucha facilidad en todas las competiciones y si al final se da, pues será una baja sensible que seguramente notaremos, pero bueno, también te digo que tenemos cuatro delanteros de un buen nivel y seguro que lo van a poder recompensar seguramente de la mejor manera. Ángel, ¿se pasa ahora mismo a día de hoy, a esta hora, está tranquilos con todos los procesos? Sí, claro que estamos tranquilos, es una situación que no podemos controlar ni depende de nosotros, entonces no podemos hacer otra cosa, vamos a esperar, vamos a ver el tiempo dirá lo que tenga que pasar y no te puedo decir más, ya te digo que a mí me gustaría que Ángel se quedara con nosotros, pero como no depende de mí, pues hasta ahí te puedo decir. Sí, me gustaría saber si en caso de producirse ese fichaje, ese calculato de alguna manera, me imagino, no se va a negociar en ningún caso o en los pasos, tendría que hacerlo de manera apagando las costas y si sale, ¿qué mensaje le puede mostrar a la solución? Bueno, el mensaje el mismo que hemos trasladado siempre, que el equipo se va a dejar la vida como lo hace cada día, que yo creo que nos estamos metiendo un poco en camisa once varas porque es que nadie ha llamado al club, entonces estamos hablando de supuestos que no sé si se van a dar, si no se van a dar, si de verdad Barcelona va a venir, si no va a venir, entonces nosotros vamos a seguir trabajando igual, no vamos ni a cambiar nada, ni a nuestra filosofía, ni a nuestra forma de trabajar y yo estoy convencido que si al final pasa la gente que está, va a sacar el trabajo adelante de la mejor manera, seguro, seguro que sí. ¿Negociar o no negociar? No. Hola, hablando de otra vez, ¿el Fútbol que ha comentado por la lista de la ropa y la dirección que ha hecho, señor, ¿la puedo valorar por favor? Valorar, estamos un poco atados de pies y manos cuando hacemos esa lista porque UEFA solo permite tres cambios de jugadores y bueno, han salido cinco, pero Markel no estaba inscrito, entonces solo podíamos inscribir a tres jugadores que no estaban antes, pues nos quedamos solo con un central en la lista y eso nos condicionó mucho todas las decisiones. Sí, gracias. Sí, si siento con el tema de Ángel, ha comentado que tiene un cariño especial, aunque no haya nada oficial, no haya recibido un contacto de Barcelona, no sé si ha podido hablar algo con el propio futbolista, con Ángel, si han comentado algo de esta situación. Es que cuando han empezado a llegarnos noticias estaban ya en el vestuario los jugadores y no hemos hablado ni hemos... Es que tampoco le voy a dar más importancia a la situación hasta que no se confirme de verdad oficialmente por parte de alguien, ¿no? Nosotros vamos a estar tranquilos, vamos a dar normalidad a todo y Ángel es un jugador nuestro, vamos, a cien por cien, y no queremos que en este momento haya más movimientos a la plantilla, no nos gustaría que hubiese, pero te digo que como no depende de nosotros no podemos hacer nada.